El ganado cuando pasa por aquí definitivamente le gusta porque pasa comiendo lo que encuentra a su paso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en el municipio de Huimaguillo, Tabasco, en el rancho El Paraíso, con nuestro amigo productor Gustavo Ochoa. ¿Qué nos puedes platicar del cultivo que tenemos ahorita, del pasto camello? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ves el desarrollo? Bueno, el material que vemos es el pasto camello del grupo Papanotla. Es este que tenemos aquí. Este pasto tiene exactamente tres meses que se sembró y a simple vista se ve que va a dar un buen rendimiento de forraje. No puedo decir exactamente ahorita cuántos kilogramos hará por metro cuadrado, pero también lo vamos a ver en estas pruebas porque esa es la intención que estamos estableciendo pasturas de camello. También hemos sembrado mulato que nos ha dado buen resultado, por eso nos animamos con este camello. Y bueno, el manejo que le hemos dado a este pasto, trabajamos la tierra, la labramos con el tractor, con la rastra, la rastreamos y la sembramos con sembradora, con la misma sembradora que sembramos el maíz, también sembramos este pasto. Están las filas de 80 centímetros entre fila y fila. Se sembró continuamente aproximadamente entre 8 y 10 kilos de semilla de camello por hectárea. Y bueno, después de tres meses tenemos este resultado. Ok, perfecto. ¿Qué carga animal pretenden meter aquí en esta superficie que tienen sembrada? Aquí tenemos una superficie aproximadamente de 2 hectáreas y esto que vemos aquí, para allá tenemos... En total tenemos sembrada como 10, 12 hectáreas de camello. Ahorita pretendemos seccionarlos con cercos eléctricos y meter aproximadamente 40, 42 animales. La intención es para ver, nosotros nos dedicamos a la leche exclusivamente y queremos ver qué tanto rinde, qué rendimiento va a dar en aumento de la leche. Y también la calidad de la leche, pues ya nos la dirá el quesero, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a meter 40, 42 vacas, pero lo vamos a seccionar para que se aproveche el campo de la mejor manera. Ya mencionó que tenía sembrado este pasto mulato. ¿Por qué decidió ahora probar este camello? El mulato lo sembramos en otro tipo de tierra. Es tierra, es lomas principalmente. Pero aquí en la zona donde estamos es tierra arenillosa. Decidimos sembrar el camello porque el camello, según la fecha técnica, dice que resiste más la sequía. Ya aquí en esta zona donde está sembrado el camello, ya tuvimos otros pastos sembrados. Y en el tiempo de la sequía, no se muere el pasto, pero no se cierra, no crece, o sea, no prosperó el pasto ahí. Sí, la producción es muy baja. Por el contrario, otros zacates fueron dominando y fueron ahogando la pastura que teníamos sembrada. Ahora sembramos el camello precisamente porque ya habíamos probado mulato y nos dio buen resultado. Siendo de la misma línea, decidimos sembrar camello que era para la tierra más arenillosa, que es aquí donde estamos, como el suelo donde estamos. Y por eso decidimos por el camello. Y ya ahorita vimos que después de haberlo sembrado se estableció, que tú lo puedes ver, no hay espacio, no hay hueco, no hay nada, todo se cerró completamente. Entonces esperemos que después de que entre el ganado y todo, creo yo que permanecerá así porque hasta lo que cae ya pegó en la tierra. Exactamente. Por eso decidimos sembrar camello. Primero por la experiencia que tuvimos con el mulato, que ya vimos que es una buena semilla y un buen pasto. Ahora este siendo el mismo grupo Papalotla, pues bueno, sembramos camello porque la tierra aquí es apta para esto y hasta ahorita se ve que va a dar buen resultado. ¿Usted recomendaría pastos del grupo Papalotla? Sí lo recomiendo porque ya probé el camello y comparado con otros pastos que también los compramos para sembrar, el mulato nos aguantó el doble de carga animal que otros pastos que comúnmente se siembran aquí en la zona. Aquí hay pastos muy famosos que se siembran en la zona, pero el mulato, el mulato 2 nos dio a nosotros el doble de carga animal, o sea, el doble de tiempo, los mismos animales que otros pastos. Y por causa del mulato es que nos animamos a sembrar el camello. El camello, perfecto. Nos ha dado buen resultado el mulato para la leche y para la engorda. Pero ahorita vamos a checar el camello a ver qué resultado nos da. Cuando menos a simple vista se ve bien. El ganado cuando pasa por aquí definitivamente le gusta porque pasa comiendo lo que encuentra a su paso. No lo dejamos porque estábamos esperando este día para hacer las pruebas y tener el evento y todo lo que hoy tuvimos para que después meter el ganado en este lugar. Perfecto. Pues muchas gracias por la confianza. Pues a ustedes, ahí estamos para lo que se ofrezca. Y bueno, pues seguiremos probando los pastos del grupo Papadotla que hasta el día de hoy nos han dado buen resultado. Excelente. Saludos. 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 Saludos.